Yo creo que sí, yo le doy altas posibilidades. No están los titulares habituales, hay posibilidades. Y aquí está la nómina de Jamaica. Amal Knight juega en Lexiston SC de la USL. Y Amal White de Pittsburgh también de la USL. Los defensas Richard King del Vesta, él juega en Islandia. Lamon Rochester del Chicago 2 de la MLS Next. Kyle Ming del Cavalier de Jamaica. Yamoy Topey también de la Liga Jamaica. Damiel Ocel de la Universidad de Santa Clara en los Estados Unidos. John Bell del San Luis de la MLS. Si es MLS como tal. Javain Brown del Vancouver Whitecaps. Estos son los que repiten, ¿verdad? Sí, ellos los dos de mayor experiencia, por decirlo así. Los mediocampistas Devin Williams del Colorado Springs. De Mario Phillips del Mount Pleas de Jamaica. Tyrek Maggi de Colorado Springs también. Trayvon Reed también de la USL. Ramón Howell del Waterhouse de Jamaica, que es un equipo que ha jugado contra equipos de Centroamérica en torneos de CONCACAF. De Shane Beckford del Colorado Springs también. Y pues este equipo es el que más aporta, porque también tiene a Romario Williams, a Malik Foster y Shaniel Thomas del Cavaliers. Y Shaquille Bradford del Harborview, que también hemos visto que juegan en CONCACAF. Fíjate, son seis que juegan en la liga de Jamaica y seis en la UCL. Son las ligas que más aportan. Aún así, mira la cantidad de jugadores que están fuera del territorio como tal de la liga local. Y están en Estados Unidos. Claro. Y faltan los que juegan en Europa, la mayoría, que están ahí en las ligas de Inglaterra. Es increíble lo mucho que ha mejorado Jamaica, Walter, en esa colocación de jugadores en diferentes partes de aquí, de CONCACAF, principalmente en Estados Unidos. Pero en Europa no están en esta nómina. No. Pero en la de Copa Oro, cuando vimos esa nómina, la mayoría en Inglaterra, Walter. Sí, por supuesto. Tienen esa facilidad. Me imagino que también por el lado atlético tiene que ver y mucho, ¿verdad? Sí. Jugadores potentes, fuertes, rápidos. Pero me sorprende, ha mejorado mucho Jamaica. No es nuevo esto, Walter. No, por supuesto. Siempre por esa parte de la complexión física y eso que tienen como natural los jamaiquinos para el tema del deporte en general. Creo que se abren muchísimas puertas y la nómina está clara. Más allá de que muchos de estos futbolistas no han participado habitualmente con su selección, pues la mayoría, como lo vemos en esa nómina, están fuera de su país. Ahora, si vemos versus nómina contra nómina, yo entiendo todo lo de Jamaica y que físicamente y todo lo demás. Pero para mí Guatemala, con la nómina que tiene, debería ganar. Debería ganar. Más allá. Técnicamente es mucho mejor Guatemala. Tiene más fútbol. A ver, no sé qué tanto sea mejor sobre Jamaica, pero sí tiene ventaja. Sí. Y creo que debería ganar.